John Perea García y Jan González Martínez tendrán que cumplir la sanción por ese tiempo, considerando eso sí el periodo que llevan en prisión preventiva desde el 11 de agosto del año pasado. Ellos fueron considerados culpables de una violación, aprovechando que la víctima menor de edad no estaba en condiciones de oponerse. Que se condena al acusado John Daniel Perea García, ya individualizado, a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo. Dos, que se condena al acusado Jan Dixon González Martínez, ya individualizado, a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo. La Fiscalía había pedido una sanción de 10 años de cárcel. El tribunal además absolvió a una tercera persona que era acusada de complicidad en el mismo delito.